Bueno, el día de mañana en la editorial Contexto se hace un conversatorio de la presentación del libro que hicimos conjuntamente con Sebastián López Iscardi y con el prólogo del doctor Víctor del Río que es Juicio por Jurado para Litigantes. Es un libro práctico, dada la experiencia de más de 30 juicios que ya hay en la provincia del Chaco que queremos llevar al lector. La experiencia que hemos tenido, como siempre digo, la provincia del Chaco es la única del norte argentino que tiene este sistema de juicio por jurado, entonces es importante por ahí compartir la práctica y la experiencia. En este conversatorio van a estar presentes Jessica Ayala, la diputada Jessica Ayala que fue una de las que fomentó y empujó la posibilidad de que se cree esta ley de juicio por jurado en la provincia del Chaco y nos va a comentar de esta circunstancia. Va a estar Ricardo Urturi, presidente del Consejo de Abogados, que nos va a hablar de una de las etapas del juicio por jurado que es la audiencia de selección de jurado o audiencia de guardir que nos va a decir cómo es esta selección donde se cita a los hombres y mujeres de la provincia del Chaco para que sean futuros jurados en los casos más graves que tenemos en la provincia, que son los casos de abuso y de homicidio. Y va a estar el rector de la Universidad Uncaus, Germano Esman, quien va a ser el encargado de la presentación del libro. Bueno, posteriormente con Sebastián vamos a hablar de algunas de las etapas del juicio por jurado. Bueno, este libro es en forma de guía, ¿verdad? Vamos a conocer algunas de las experiencias vividas, ¿no Sebastián? Claro, este libro es un libro eminentemente práctico, tal como lo comentaba recién Sergio. Y básicamente presentamos, tanto a los abogados litigantes como a los funcionarios del Poder Judicial y al público en general, qué se va a encontrar en cada audiencia porque el proceso penal de juicio por jurado es distinto al resto de los procesos. Y bueno, presentar más o menos en qué va a consistir cada momento regulado nuestra ley de juicio por jurado. Como lo decías, Sergio, la provincia del Chaco, si bien está muy autorizada a contar sus experiencias, siendo una de las pioneras, y seguramente las experiencias que se están plasmando en este libro servirán para guía para muchos. Sí, tuvimos la posibilidad recientemente de hacer la presentación del libro en el Congreso de Litigación del NEA en Formosa. Y como decimos, de la experiencia de la provincia del Chaco, queremos de alguna manera fomentar, ayudar a las otras provincias, a Formosa, a Corrientes, a Misiones, a todas las provincias del norte que puedan tener conocimiento en qué consiste este nuevo sistema, que en definitiva es una forma de acercarnos a la ciudadanía y que sea la provincia del Chaco, el ciudadano, la ciudadana, los hombres y mujeres quienes decían sobre los hechos y los delitos más graves. Creemos que es muy importante porque hace la transparencia, la justicia, y de esta manera, transmitiendo la realidad, la experiencia, entendemos que vamos a colaborar, a ayudar, porque además provincia también simplemente este formato que es el sistema de juicio por jurado. Además, hay muchos, aún a pesar de que ya está funcionando, además de que ya está siendo practicado en la provincia, hay muchas y muchas dudas y también hay muchos mitos respecto a los juicios por jurados. Y uno de los principales que uno se encuentra, que también recibimos consultas cuando se habla del tema de los juicios por jurado, es que para participar una persona tiene que tener conocimiento de derechos. Y eso es algo que es uno de los mitos que las personas que no están empapadas del tema piensan no, no, yo nunca voy a participar porque yo, no sé, soy docente, deportista, lo que sea que no esté relacionado con la legislación. De hecho, esa característica es lo más fuerte que tiene el juicio por jurado. Una persona común, la característica más fuerte del juicio por jurado es que una persona que se le atribuye un delito de los más graves, tal como lo comentaba Sergio, pueda ser juzgado por sus pares. Es decir, una persona que no sea un magistrado, que no tenga conocimiento de derechos y demás cuestiones, es la persona ideal en este nuevo sistema. Y con relación al mito que vos recién mencionabas, de que cómo voy a ser yo el que juzgue si no sé nada de derechos y demás cuestiones, nosotros los plasmamos con las instrucciones que se le dan en nuestra provincia al jurado, porque al jurado se le explica qué es lo que va a pasar en cada momento del juicio, qué es lo que van a ver, cómo se interpreta que debe aplicarse tal o cual ley en virtud del delito que se le atribuye particularmente a cada imputado. Es decir, esa cuestión, más de ser una problemática, es una virtud del juicio por jurado hoy día. Hay una cuestión a tener en cuenta. Acá lo que se pide a la ciudadanía es algo que tiene la ciudadanía, la ciudadanía que muchas veces a lo que estamos dentro de la justicia se nos critica. La ciudadanía tiene sentido común. Y lo que se pide acá es que cuando se les muestre la evidencia, las pruebas, lo que se aplique sea el sentido común y el requisito de la unanimidad. Es decir, son seis hombres y seis mujeres que los doce tienen que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. Entonces entendemos que esto hace a la transparencia de la justicia y que nos ayude a mejorar la imagen que tenemos como Poder Judicial que muchas veces está criticado por la ciudadanía y con mucha razón. Queremos dejar de lado con el sistema de juicio por jurado los términos en latín, los términos jurídicos y hablarle al pueblo con los hechos y de forma sencilla. Bueno, eso también habla mucho de la accesibilidad, de la manera de la participación de las personas que puedan participar en un proceso tan importante y tan transparente. ¿Con qué otras cuestiones se fueron encontrando a lo largo de este tiempo que ya se están haciendo los juicios por jurado en el Chaco? Que fueron algunas de las cuestiones... Yo, por ejemplo, cuando lo íbamos charlando, recordaba puntualmente momentos en los que a veces también incluso los medios de comunicación entorpecieron algunas cuestiones cuando se habla del jurado también, con algunas imágenes y demás. Seguramente será un procedimiento que se tendrá que ir corrigiendo. Hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Nosotros entendemos que es muy importante y las hacemos saber al jurado. Cuando el ciudadano y la ciudadana se presentan como potencial jurado, lo que lleva es un número. Y les decimos que lo que buscamos es preservar la identidad y que de esa manera puedan decidir y deliberar con total tranquilidad al momento de tomar una decisión. Entonces, es muy importante cuestiones de no dar a conocer o dar imágenes de quiénes son los potenciales jurados o los jurados en sí. Y también tener en cuenta que de alguna manera en las instrucciones que se le da al jurado, se le solicita que no tomen conocimiento a través de los medios de comunicación, sino de la prueba que se produce efectivamente en el juicio. Sin perjuicio a eso, yo creo que es muy importante que los medios de comunicación pongan en conocimiento los casos que se llevan a juicio, porque muchas veces también pasa que la ciudadanía o el ciudadano desconoce que efectivamente ya con varios años de funcionamiento de este sistema, de que son ellos, los hombres y mujeres, los que van a tomar la decisión y que van a ser citados. Y que esto es una responsabilidad cívica. Entonces también vemos que es muy importante trabajar y lo hemos hecho ya con otra experiencia, una revista que es la Yo Jurado que realizamos junto con la diputada Jessica Ayala, para ir a los colegios, a la secundaria, hacerse un muracro de juicio, que se crea conciencia cívica y que los jóvenes sepan que el día de mañana van a estar sentados como jurados de la provincia del Chaco. Bueno, eso es muy importante también porque habla mucho de lo que... fueron países que ya lo están utilizando hace mucho tiempo, como en el caso de Estados Unidos, que está de alguna manera, se lo conoce tanto como en las escuelas también, el mismo sistema, que se lo pueda también mostrar cómo funciona esta herramienta, es también elemental. Esperemos que pueda llegar a las aulas también para formar parte del nivel educativo. Vamos a conocer respecto al libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Ya es la presentación el día de hoy, pero ¿también tendrá un formato digital? Sí, según lo que he visto en la plataforma de Contexto, cuenta con un formato digital, está disponible en la editorial Contexto, tanto en lugar físico como en la plataforma digital, y está disponible en sus dos versiones, que es como le dijimos, digital y en papel. Bien, la jornada de mañana, Sergio, ¿va a ser abierta a toda la comunidad? Es abierta a toda la comunidad, es gratuita, se entrega certificados, esperamos a todos los interesados en este sistema de juicio por jurado, no solamente a los abogados y abogadas, a los estudiantes, a la abogacía, pero también al público en general que esté interesado en saber de este nuevo sistema que hay en la provincia del Chaco. Comenzará a las 20 horas. Comenzará a las 20 horas. ¿Va a haber espacio para hacer consultas y demás? Sí, posteriormente, luego de terminar la charla, el conversatorio, se va a abrir al público para que realice alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este nuevo sistema. Bueno.